Hola, muy buenos días, soy Miguel Ángel Romero de Formación para Formadores y bueno, como ves, pues estoy en un sitio bastante paradisiano te hablo desde Los Cayos, en Florida, al sur de Miami, de Miami Beach un sitio maravilloso, estamos hoy a 17 de febrero y bueno, quiero contarte hoy, quiero responder una pregunta que ya me habéis formulado algunos de vosotros ¿Dónde te has metido? Es decir, ¿qué ha pasado contigo? Hace ya un mes que no hemos publicado la newsletter, la newsletter semana a la que te teníamos acostumbrado Bueno, tal vez esto ha sido algo parecido a lo de Curro, no sé si recordáis este anuncio de dónde está Curro pues aquí estoy, aquí estoy en este sitio, pero bueno, la verdad es que no he estado un mes entero aquí no he estado un mes entero disfrutando del Caribe o de las aguas tropicales ha sido un mes muy intenso, ha sido un mes donde ha tenido lugar la segunda edición de Dinámicas de Autor en el que me estuve también muy ocupado preparándolo, hubo una reforma donde realmente queríamos aportar las grandes claves para poder hacerle tu formación una experiencia, hacerle tu formación un taller en vez de un curso para enamorar a tus alumnos, para que realmente aprendieran y se lo llevaran puesto y ahí estuve, pues la verdad, muy volcado, muy dedicado para que fuera un éxito finalmente ya ocurrió, más de 30 personas estuvieron en el evento y creo que, bueno, compartiremos contigo sus testimonios y lo que nos dijeron, porque realmente fue una gran experiencia acto seguido, preparando Dinámicas de Autor, surgió la posibilidad de adaptarlo al mundo corporativo al mundo de las empresas, a las consultoras, donde una consultora de Impulso Coaching decidió apostar porque todos sus socios se formaran también en Dinámicas de Autor pudieron experimentar y adoptar la estrategia de realizar talleres para transformar a sus clientes y también te vamos a ofrecer ese testimonio y cómo fue y cómo ocurrió para mí un gran regalo, poder compartir con profesionales de Impulso Coaching en este caso, enamorados de la formación y queriendo entregar lo mejor a sus clientes y ya para rematar en este mes que teníamos, RPT Recursos para Transformar una edición avanzada para facilitadores de alto impacto ya conocerás, porque te hemos hablado de Maestro de Maestros si no, espera, porque en breve te lo vamos a contar y esta era una edición para participantes en Maestro de Maestros que ya son los 7 días que te van a convertir en un número 1 de la formación pero para llegar aún más lejos esos matices, cuestión de detalle que hace que seas realmente un número 1 que marques la diferencia y por qué no nos dijimos si vamos a hacer algo grande, algo diferente algo que no existe, que no hay nada un programa tan avanzado para formadores en España por qué no hacerlo a lo grande por qué no creer de otra manera y que decidimos traerlo aquí, a Estados Unidos a Miami y junto con mi socio, compañero y amigo José Pedro García José P decidimos hacer otra forma a las Américas desembarcar aquí en Miami y hacerlo aquí y aquí hemos estado haciendo este curso durante ya, ahora también nos merecemos dos días de descanso de reposo y aquí estamos, disfrutándolo y con ganas de volver también en breve estaremos de nuevo en España en Madrid proponiéndote nuevos proyectos nuevas ideas y mucho más valor y esperamos contar contigo porque sin ti no tiene sentido y creemos firmemente que otra formación es posible y todo y todo y todo y todo y todo y todo Gracias por ver el video